No saben de lo que nos acabamos de enterar, este chisme está que arde, está potente, prepárense que les cae la bomba. Al parecer hay una rivalidad entre Angelita y su doña suegra, Cristi Nodal, una amiga cercana a la familia de la dinastía Aguilar, que destapó la relación que mantienen estas dos, la cual no es para nada amigable. Pues lo que en verdad molestó y terminó con la paciencia de la hija de Pepe Aguilar, fue que la doñita compartió una foto en sus redes al lado de la archienemiga de la muchacha de los vestidos floreados. Así es, con Kazoo. En la foto se les ve bien juntitas, y dejan ver su buena relación que aún mantienen, pese a la separación de su hijo y la trapera. Lo que sí recalcó la misteriosa testimonio, fue que Inti no es el problema, por lo que no les molesta. Si se publican fotos de la bebé, mientras Kazoo no vuelva a salir en el marco, todo bien. Pero, Angelita, ¿qué pasó? ¿Sientes celos de la ex de tu esposo? Al parecer hay un detalle que se esconde tras esta inocente fotografía. Y es que la mamá de la consentida del jefazo cree que la suegra de su hija sube intencionalmente este tipo de contenido para que reciba comentarios negativos, y así alimentar el hate que aún le tienen los internautas Angelita. Obviamente, qué madre quiere que su hija se vea expuesta, pero pues acá no hay quien los pare. Asimismo, se detalló que Annelise está furiosa porque su hijita no tiene el mismo trato que antes solía tener la intérprete de Bounce por Christy. Resulta que la mamá de Inti y su ex suegra eran las mejores amigas. Iban de acá para allá y hasta la hermana de Nodal, Amelie, también se llevaba bien con la madre de su sobrina. Relación que ahora no se ve reflejada con su actual nuera, pues casi nunca se les ve juntas y ni siquiera posteo nada en sus redes de la boda del año que su hijo y la venenito tuvieron. Ni a Amelie acudió a la popular celebración. ¿Será que le hicieron GPI como al hermano de Ángela? Todo apunta a que no llegaron a tener ese nivel de complicidad entre suegra y nuera, y esto parece que incomodó mucho a Annelise, generando un supuesto pleito entre consuegras. Tanta fue la molestia de la familia de la intérprete del tema Dime Como Quieres que Cristian tuvo que hablar seriamente con su mamá y pedirle que por favor ya no suba ese tipo de cosas porque molesta mucho a su amorcito y a los demás integrantes de la dinastía. Cosa que obviamente empureció muchísimo a su progenitora, pues no podía creer que estaba poniéndose del lado del otro bando que no sea su propia familia. Pero Laseño obedeció la orden de su retoño para evitarse choros. Vaya que Angelita sí que causó problemas entre su suegra querida y su pareja. ¿Será que próximamente lo hará elegir entre ella o su mamá? Ya que últimamente el ex de Belinda para solamente con su nueva mujer y dejó de lado a su mamá y a su hermana. ¿Esto quiere decir que Cristi no quiere a Ángela? ¿Será que extraña a Kazú? Algo entendible tal vez. Después de todo la trapera es la madre de su nieta. Y Ángela, pues es la fan de la relación. ¿Creen que la madre de Nodal piense que Angelita no es para su hijo? Dinos qué piensas. Queremos oírte. Si no quieres perderte de cualquier novedad de los famosos, suscríbete y no te olvides de darle click a la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Hasta el próximo chisme!